...y nos transportamos al pasado mediante la fotografía. Para eso hay que visitar a Don Heriberto en el Mercado de Heredia y conocer su tramo para darnos cuenta el porqué. Así empieza el día Heriberto. Son ya 34 años de trabajar en el Mercado de Heredia. Aquí pasa entretenido entre legumbres y verduras desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero muchos llegan donde este herediano, atraídos por el pasado de su querida provincia y más allá. Entre tomates y plátanos sobresalen decenas de fotografías enmarcadas. La idea surgió por medio de una amistad que llegó ahí y me ofreció y como que eso lo trae a uno en la sangre. ¿Cuántas fotos ese día le ofreció él y con cuántas puso de una vez? Me ofreció como 5, pero no las puse, sino las mandé a Panmarcar y ahí empecé. En el tramo hay 90 fotografías. Es un paseo por esa Costa Rica de finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Muy bonito porque, principal porque la gente viene y dice, ¡ay, ve qué linda esa! Y entonces uno con mucho amor le dice, ¡sí, pase y la ve! Es hasta un gancho para que la gente compre y se entretenga. Ah, exacto, también. Depende de cómo la persona sea. Y ya comienzan, ¡ay, deme esto! ¡Ve a qué lindo esto! ¡Ah, sí, claro! Muy buena verdura también. Sí, claro, con mucho gusto la atendemos. Son tantas que ya le cuesta acomodarlas en el tramo. Hay para todos los gustos. Cada mes trae tres fotografías nuevas. Tienen fotos muy viejas, ¿verdad? Como esta, 1892, ¿de qué es? De una locomotora. Muy bonita, por cierto, y ahí la van a ver. Veo que hay variedad de fotos, pero le gusta mucho donde hay cazadoras. Claro, eso es lo que más me llama la atención. Y entre más vieja, mejor, ¿verdad? ¿Y este equipo del Herediano, de cuánto es? ¿Y por qué es tan importante para ustedes? Es de 1921, fue el primer campeón del Club Sport Herediano. Y es importante porque representa a nuestra querida provincia. Es el tramo de las verduras, de las legumbres, de las fotografías antiguas que nos transportan al pasado.